...de ese mismo mes, noticias electrizantes. El ambiente en el país esa noche fue indescriptible. Al día siguiente, una leyenda. El hombre más famoso en Sudáfrica, pero un hombre que no había sido visto en casi 30 años, aparecería a la luz del público para cambiar la historia de la nación. Y por fin llegó el momento. 11 de febrero de 1990. Después de casi 30 años, Nelson Mandela, con 71 años, era al fin un hombre libre. En el país hubo una explosión de celebraciones. En Ciudad del Cabo, más de 500.000 seguidores blancos, negros, jóvenes y viejos abarrotaron la plaza principal para oírla hablar por primera vez en casi tres décadas. Oír a ese hombre que había estado apartado de nosotros durante todos esos años, fue una de las sensaciones más fuertes que sentimos la mayoría de nosotros. Para mucha gente, fue un sueño hecho realidad. Es difícil comprender el cambio en la vida de Mandela. Ha pasado la mejor parte de 30 años en las entrañas de una cárcel de Sudáfrica. Hoy ha sido una estrella, el centro de la atención mundial. Quizá porque nunca dudó que ese día llegaría. Lo sobrellevó todo con extraordinaria dignidad. Mandela entendió lo mucho que contaba él para Sudáfrica. El país estuvo cerca de enzarzarse en una guerra civil. El gobierno vio en él la oportunidad para salvaguardar la paz y estabilidad. Y los sudáfricanos negros vieron en él la mejor esperanza para la igualdad. Pero para Mandela, su liberación solo significaba una cosa. La oportunidad de continuar con su larga lucha para que Sudáfrica se convirtiera en un hombre un voto. Y que ningún hombre controlara a otro. Tan solo tres meses después de su liberación, Mandela fue elegido para liderarle el Congreso Nacional Africano en un primer e histórico encuentro oficial con el gobierno. Después de tres días, ambas partes se comprometieron a un cambio pacífico. Los testigos puede que no sospecharan lo implacables que habían sido esos enemigos. Creo que se dio cuenta con tiempo que para crear una Sudáfrica unida y no racial tenía que hacerse de forma que estuviera despromista de amargura. No podía mostrar resentimiento. Debía ser más fuerte que todo eso. Y mientras viajaba por todo el mundo, fue honrado como uno de los líderes mundiales y aclamado como un héroe. Pero de vuelta a casa, Mandela y el gobierno se enfrascaron en tres duros años de negociaciones. Y demostró ser un maestro en política. Sin ceder nunca sobre los principios básicos, Mandela también sabía exactamente cuándo transigir. Pero a pesar de sus grandes cualidades para la negociación, no pudo salvar las no reveladas relaciones con su esposa. Mientras Winnie se había vuelto más autócrata y radical a través de los años, su imagen pública se había deteriorado. Ahora estaba relacionada con el secuestro y agresión a un joven que acabó con su vida. Fue acusada de cargos criminales. Fue condenada por secuestro, pero le dieron la libertad condicional y una multa. Durante el proceso, Mandela estuvo a su lado. Pero después, se revelaron nuevos escándalos, un asunto con su joven abogado y aseveraciones sobre finanzas fraudulentas. Él es un hombre de una enorme, enorme lealtad. Sentía que ella había estado a su lado durante los 27 años que él había estado en la cárcel después de pocos años de matrimonio. Y él iba a estar junto a ella para bien o para mal. Pero al mismo tiempo, se sentía enfadado y traicionado por ella. Con la única persona que podía estar íntimamente. De pronto, ya no le era leal. A pesar de los profundos sentimientos por Winnie, a Mandela no le quedó más alternativa. Anunció que iba a abandonarla. Que un amor tan duradero y profundo terminara de esta manera fue devastador para él. Yo lucho por mi esposa, sin reclamación. Yo la abogé con todo el amor y la alegría que le he perdido en la cárcel. Señoras y señores, espero que les aprecien la pena que he hecho. Pero no obstante, el dolor que sentía por Winnie estaba consiguiendo extraordinarios logros en el escenario político. Las primeras elecciones libres de Sudáfrica fueron programadas para abril de 1994. Por primera vez, en más de 300 años, desde que nació como país, los negros sudafricanos tendrían el poder para elegir sus gobernantes. Mandela había luchado contra el racismo oficial de Sudáfrica casi toda su vida. Y ganó del gobierno mucho más de lo que cualquiera hubiera podido ganar. Él es... tiene una voluntad de hierro. Si quieren saber de dónde saca la energía, pues él fija su mente en hacer algo. Y es inquebrantable. No hubiéramos podido negociar el final del apartheid sin Nelson Mandela. El formidable logro fue aplaudido por el mundo. En diciembre de 1993 ganó el Premio Nobel de la Paz junto al presidente de Sudáfrica, de Klerk. Pero no había tiempo de disfrutar de la gloria. Ahora Nelson Mandela era el candidato a presidente por el ANC y a la edad de 75 años lideraría su partido en la primera campaña electoral. Según las apariencias, parecía un hombre con la mitad de años. Su energía parecía ilimitada mientras recorría todo el país. Por fin llegó el día de las elecciones. El 27 de abril de 1994, los negros de Sudáfrica se congregaron a millones para votar. En algunas zonas los votantes permanecieron en fila al sol durante tres días para ejercer su recién estrenado derecho. Ante la sorpresa de nadie, el Congreso Nacional Africano se hizo con la victoria, con Mandela a la cabeza. Creo que nunca dudó que el ANC llegaría algún día a gobernar. Sé que puede parecer una ilusión, pero esa era gran parte de su fuerza, la enorme confianza en sí mismo, una gran confianza en la organización y su gran fe en la inevitabilidad de la causa. 10 de mayo de 1994, en la Union Building de la capital de Sudáfrica, Pretoria, una vez el bastión del poder blanco, Nelson Mandela hizo el juramento como presidente. De vaquero en transgay a prisionero y a presidente, Nelson Mandela prometía a Sudáfrica un nuevo comienzo. En mayo de 1994, Nelson Mandela se convertía en presidente de Sudáfrica en una victoria aplastante. Ahora se enfrentaba a la enorme tarea de reconciliar a la gente de un país dividido y satisfacer las esperanzas de la vasta mayoría negra. Los quehaceres del día a día eran desalentadores. Debería cumplir lo prometido y proporcionar casas a casi 7 millones de negros sin hogar. Crear trabajo para los millones que no lo tenían. Suministrar agua y electricidad a vastas áreas. Y lo que era vital para el futuro del país. Dar educación a todo el mundo. En fin, se impuso la tarea de reinventar Sudáfrica. Mandela es un líder, es un luchador. Fue un luchador de la libertad. Y es una persona que puede tomar decisiones muy, muy difíciles. A veces llega hasta donde los ángeles les da miedo llegar. Ese es Mandela. Pero inevitablemente llevar a cabo sus promesas ha tardado más de lo esperado. Aunque ya se han producido cambios en la vida de muchos. Ahora tienen garantizada asistencia médica a las mujeres embarazadas y a los niños hasta 6 años. Y cada escolar tiene garantizado un sándwich gratis para el almuerzo. Por lo demás, parece que la gente tiene la voluntad de esperar de momento cuando menos. Ven a Mandela como a un hombre de palabra, cuyas promesas a la larga cumplirá. Incluso aquellos que dudaban de él, y muchos de los que tenían temor de sus reglas, están empezando a aceptar su liderazgo. Yo solo creo que somos un país increíble. Y, por supuesto, la gente ahora lo cuenta. Pero naturalmente Mandela también tiene críticas. Y una de las más notables es Windy Mandela. Le acusa de estar demasiado preocupado disipando los temores a los blancos. En marzo de 1995 Mandela la echó de su gabinete por no colaborar y un año más tarde su ruptura personal fue definitiva. Se divorció después de 38 años de matrimonio. Las exigencias de la presidencia han sido muy difíciles para Nelson Mandela. Tiene poco tiempo para sí mismo. Ha dicho que tenía más libertad en la cárcel que en su despacho. Pero las satisfacciones son considerables. Por un lado, pocos líderes mundiales han sido tan universalmente aclamados. Esto le da la oportunidad para mostrar al mundo que la democracia puede venir de los lugares más insospechados. Mandela igual está con reyes y primeros ministros que con mendigos en la calle. La mayoría de las veces su mano es estrechada por gente corriente, principalmente pobres. Los marginados, la gente que de otra forma nunca sería conocida. Ha estrechado miles y miles de manos y siempre dice que no hay que esperar que la gente te estreche la mano. Primero estrechala tú. Hoy en día Sudáfrica es un lugar inimaginable hace tan solo 10 años atrás. Entonces parecía una posibilidad real que el país terminara en una autodestrucción sangrienta. El que no sucediera y que un hombre encarcelado por su política durante la mitad de su vida haya sido el que ha traído la paz es una de las historias más extraordinarias de este siglo. Creo que Mandela deja un poderoso legado que es una especie de cimiento para la nueva sociedad. Puede que vaya mal, pero estoy seguro de que nos ha dado una gran oportunidad. Este país podía haber acabado en un baño de sangre a no ser por un hombre que ha sufrido más que ningún otro saliendo de la cárcel diciendo no siento rencor. Una de las principales lecciones de Nelson Mandela es una lección de valor, tanto físico como moral. Tuvo miedo muchas veces a lo largo de su vida, pero nunca lo demostró. Triunfó sobre sus miedos comprendiendo que un líder tiene que demostrar valor. Y esta es una de las principales lecciones que Mandela nos ha enseñado. He held this country together when we could have been blown to smithereens. He was freedom. He had Gracias por ver el video.